Una escalera grande, una escalera grande y otra cosita y arriba y arriba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una escalera grande, una escalera grande y otra cosita y arriba y arriba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Para bailar la bamba, para bailar la bamba